Hola, soy Enrico Rodríguez. Soy Gaby Valencia. Me llamo Álvaro San José Maderuelo. Soy Jennifer Cha. Y soy alumna de ESO. Soy videomaker. Me dedico al marketing digital y quería especializarme en vídeo. Esta formación la descubrí en internet en un momento en el que yo estaba un poco estancado como biógrafo. Tenía un poco de interés en mejorar la edición, sobre todo en hacer buenos vídeos para mi canal. Yo soy profesional del mundo audiovisual desde hace años. Y bueno, estoy intentando un poco introducirme en el mundo digital. Y como yo ya traía un poco de experiencia en el manejo de cámaras y grabación, porque soy periodista, entonces me animé. Me parece una formación súper completa. La verdad es que son tres meses súper intensos. Los profesores son muy accesibles, muy humildes, es lo que más destaco de ellos, porque a pesar de ser muy crack en su materia, se les puede consultar cualquier cosa que necesites en cualquier momento del día. Tutores que realmente se están dedicando a eso. Durante la formación creo que hay un antes y un después. Yo ya soy profesional y luego he tenido un montón de conocimientos nuevos en tema de lo que es el vídeo marketing. Lo que estoy descubriendo es mucho el tema de estrategias que no conocía, incluso el tema de mentalidad como emprendedor. He logrado conseguir mi primer empleo como videomaker y estoy muy contenta porque, vamos, en tres meses he cosechado frutos. Me está pareciendo otro perfil de cliente que estoy encantadísima porque ya, bueno, que tengo la agenda llena. Una metodología más clara de trabajo, una mentalidad de estrategia y ahora estoy con tres o cuatro clientes probando las estrategias que nos han enseñado en el curso de Pepe Romera de Yo soy Videomaker. Estoy en una profesión que me mola, que me motiva. Y nos vemos en los platos, compañeros.